Seguimos con más, señores, Abel Martínez estuvo en un largo, largo recorrido por la zona nordeste del país noroeste, por la línea noroeste, ahí era que estaba don Abel Martínez en un amplio, pero muy amplio recorrido que lo llevó a varias provincias de esa zona y allí Abel Martínez lanzó duras críticas al gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona. Abel Martínez, que no pierde tiempo, desde que tiene una oportunidad, le entra, le entra al gobierno de Luis Abinader. Allá le entró en esa zona del nordeste cuando iba en esa caravana que recorrió muchos pueblos, muchos pueblos recorrió. Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, este aseguró que el actual gobierno del PRM tiene el país cayéndose a pedazos. Durante la caravana que realizó el PLD por la zona noroeste del país, el candidato dijo que trabajará para que retorne la comida barata, la energía 24 horas, pero sobre todo que la dignidad del pueblo dominicano pueda ser recuperada. En Villavasque, Montecristi, Abel Martínez, desploró el abandono del sector agropecuario, que la delincuencia arrope el país y que los jóvenes no tengan oportunidad en esta República Dominicana, dijo Abel Martínez, al estar recorriendo toda esa zona. Allá lamentó también que muchos dominicanos estén perdiendo la vida en accidentes. ¿Qué más dijo Abel Martínez cuando fue abordado por la prensa en ese recorrido? Bueno, primero que estamos en Villavasque, solidarizarnos con la familia de Elena y de Luis Miguel Reyes, que en un accidente anoche perdieron la vida. Nuestra solidaridad para con ellos. Y precisamente esta caravana es la caravana de la esperanza para que a partir del 2024 retorne la comida barata, los apagones que volvieron ahora en este gobierno del PRD, podamos tener energía nuevamente 24 horas, pero sobre todo, sobre todo, que la dignidad del pueblo dominicano pueda ser recuperada, porque hoy la República Dominicana, con el gobierno que tenemos, se está cayendo a pedazos. El sector agropecuario se está cayendo a pedazos. La juventud sin oportunidades. La delincuencia arropando a toda la República Dominicana. Tenemos un problema mal manejado de una inmigración permanente de ilegales aquí a nuestra República Dominicana. Vemos la improvisación desde el Palacio Nacional. Bueno, señores, ahí está Abel Martínez discursiando en su recorrido por el noroeste. Son muchas las acuerdencias que le están haciendo estos candidatos a la Junta Central Electoral. A la Junta no le han dejado alternativa. La Junta ha tenido que ver a los candidatos hacer campaña. Abel hizo un llamado, pero la Junta le han contestado allá para acá que está haciendo un llamado ilegal. Abel, en su caravana por el noroeste, esperemos a ver qué más va a hacer Abel. Y qué hará la Junta, que dijo que iba a frenar la campaña a destiempo. Qué hará la Junta con estos partidos que están haciendo, que están haciendo campaña por todas partes. ¿Qué harán la Junta Central Electoral? Bueno, está difícil, muy difícil esta situación.